¿Se armó el bronco no no, amigos? ¿Será que Pepillo Origel solo es amigo de Silvia Pinal por conveniencia? O al menos eso es lo que nos contó en exclusiva Iván Cochegros. Así es, ese mismo productor que recientemente Pepillo tachó de viejo metiche por apoyar la fundación Silvia Pinal, que Alejandra Guzmán y Silvia Pazquel presiden. Pero no crean que Iván se quedó callado, pues aprovechó para recordarle a Pepillo que le dobla la edad a Iván y que se metió autogol al llamarlo de esa manera. ¿Qué? Incluso nos reveló que Pepillo ya lleva bastante tiempo tirándole a más no poder y hasta le tiene una sorpresita. Lo va a... Y esto no es todo, amigos, pues el productor no logra entender qué pasa con el periodista. Pues en el pasado lo invitó a un homenaje de doña Silvia y hasta hubo abrazo entre ellos. ¿Y ahora son enemigos? Eso sí, Iván considera que Pepillo es una de esas amistades que se acercó a Pinal por conveniencia, pues en la salud la invitaba a sus eventos para figurar en la élite, pero ahora en la enfermedad ni sus luces. Y según dijo, hasta le tira a su familia. Y agárrense, amigos, pues Cochegros nos reveló cuál es su papel en la fundación de Silvia Pinal y parece ser que no es lo que Pepillo piensa. ¿Qué esperas? Corre por el nuevo número de tu revista TV Notas y conoce todos los detalles y claro que en TVNotas.com.mx también vas a encontrar este y más chismecitos.